El líder social y comunitario Samuel Gallo fue asesinado en el municipio de El Peñol, Antioquia. Dos hombres lo atacaron con arma blanca en su sitio de trabajo. Los presuntos agresores fueron capturados. Samuel Gallo fue asesinado al interior de un local comercial en el municipio de El Peñol. Dos hombres llegaron al lugar y lo agredieron con arma blanca. Era reconocido por liderar actividades a favor de la comunidad, aspiró en dos oportunidades al Consejo Municipal. Se hacía unas denuncias muy graves acerca de posibles hechos de corrupción en el municipio de El Peñol. No había denunciado amenazas en su contra. Los dos presuntos victimarios, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos minutos después. Sí está referenciado como una persona que ha acompañado diferentes hechos en temas de materia política. Desde la Administración Municipal reconocieron su trabajo social y pidieron esclarecer lo sucedido. Desde la Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde José Cirilo Henao Jaramillo, rechazamos y lamentamos los hechos de violencia en los que perdió la vida un reconocido joven peñolense, Samuel Gallo, quien se distinguió por su entrega incansable hacia el pueblo. Con su muerte, ya son dos los líderes sociales asesinados este año en Antioquia. Viajamos a otra.